Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En este día miércoles, en este ombliguito de la semana, espero la estén pasando de lo mejor. Bueno, traemos información y es que Méndez Azájar, ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Si no, pues se los mostramos acá en este momento en sus pantallas. Él ha mencionado recientemente en algunas declaraciones donde dice que los diputados de la bancada hacían, bueno, en primer lugar, que nos equivocamos los salvadoreños en elegirlos. Eso es lo primero que él menciona. Lo segundo es que el presidente de la República, Nayib Bukele, según él, ya no los necesita. Así es, el presidente de la República, Nayib Bukele, dice que ya no necesita a los diputados de la bancada hacían. Quiero acá que ustedes me dejen en los comentarios si creen que eso es tal cual como él se encuentra mencionándolo. Ya no los necesita, ¿verdad? Porque eso es lo que él ha dado a conocer en ese comentario que él hacía a través de un medio. Dice que no lo necesita. Que a quien sí necesita es el presidente de la República, Nayib Bukele, es al pueblo salvadoreño. Así es, eso es lo que sí menciona. Que a quien necesita el presidente de la República, Nayib Bukele, es al pueblo salvadoreño. Bueno, además, también ha dado declaraciones en las cuales menciona que, bueno, nos hicieron la culebrita macheteada, nos bajaron, nos durmieron, dicen los diputados. Bueno, vamos a escuchar y después ustedes me dejan en los comentarios qué es lo que piensan de esas declaraciones que ha brindado a Zahar. Vamos a ver por acá. Así es que escuchemos. Esa reforma constitucional que ya llevamos seis meses. El 248, se refiere. El 248 y no la aprueban, entonces nos hicieron la mexicana. Lejos de eso, pues se impone a alguien que le interesa el sistema de partidos políticos y esa es a la vieja clase política a la que le interesa eso, se impone. Y eligen un tribunal supremo electoral que a partir de la expresión del presidente Bukele del más vivo, la cultura del más vivo, ahí tienes tú que lo va a presidir alguien que nos aplicó la ley del mono. Ahí tienen, ¿verdad? Aparte de las declaraciones. Bueno, dice que ahora va a presidir este, bueno, alguien que nos aplicó la ley del mono. Dice, póngale coco y póngale queso. También está mencionando que nos hicieron la mexicana. Yo les estaba hablando de otra manera, pero él dice que fue la mexicana la que nos hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa. Así es que por eso les invito en este preciso instante que ustedes puedan dejar sus comentarios y me digan si creen que a Zahar se encuentra diciendo algo que está correcto o cómo está, mis amigos. Así es que, bueno, continuamos por acá escuchando esas declaraciones donde dice que nos han hecho la mexicana y que ahora nos van a aplicar la del mono. Dice, vamos a escuchar. El mono no se suelta de una rama mientras no tiene agarrada la otra. Está prohibido expresamente en la ley que el presidente de la corte, los presidentes magistrados de la corte, no pueden ser miembros o magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Oyeron lo que se encuentra mencionando ahí, que según lo que él está diciendo, la última decisión tomada, según las palabras de Méndez Azahar, la última decisión tomada por los diputados de la Asamblea Legislativa está mala entonces, así lo menciona él. Continuemos escuchando esas declaraciones y como les digo, ustedes déjenme sus comentarios y qué es lo que piensan referente a lo que él ha opinado. Peor es representación de partidos políticos, sin embargo, casi minutos antes, hasta que ya tiene asegurada la otra presidencia, renuncia de la anterior. No, 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 no diputados, no jueguen así con el soberano pueblo salvadoreño, por favor, ya no nos engañan. Ahí tienen, en verdad, esas son las declaraciones donde menciona ya no jueguen así con el pueblo salvadoreño. Diputados, le dicen, ustedes ya no nos engañan. Así es que, ¿qué piensan ustedes de esas declaraciones que ha brindado por ahí Méndez Azahar? Y bueno, estamos seguros que el día de hoy en algunas declaraciones, bueno, va a estar por ahí en uno de los canales el presidente de la Asamblea Legislativa, así es que me imagino que él va a responder muchas preguntas ahí, ¿verdad?, que se están haciendo muchos salvadoreños, así es que hay que esperar, mis amigos, ahí las declaraciones que va a brindar también Ernesto Castro, porque sé que va a hablar de muchos que han estado criticando y vamos a estar entonces nosotros pendientes de las declaraciones que él vaya a dar el día de hoy por la noche en uno de los canales. También les quiero mostrar cómo Méndez Azahar dijo de que, como les mencioné de un principio, habló de que el presidente de la República, Nayib Bukele, no necesita a los diputados de la Asamblea Legislativa. Así como muchos andan diciendo, dice él, ¿verdad?, vamos a ver qué es lo que menciona referente a esto Méndez Azahar y, por supuesto, una vez más, invitarles a ustedes a dejar su comentario referente a lo que él está mencionando. Así es que escuchemos, mis amigos. Él dice que el presidente de la República, Nayib Bukele, no necesita a los diputados de la bancada Cian, sino que necesita al pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar entonces. Los diputados no entendieron eso. Es más, hasta nos ofendieron. ¿Y qué, de verdad, error más grave porque están allí porque nosotros votamos por ellos? Y no es para que vengamos a darnos golpes en el pecho y que les pidamos que, pues, este, pidan disculpas. No, no pidan ya disculpas. Nunca debieron haberlas pedido. Que ya no pidan disculpas, dice, a los diputados que nunca las tenían que haber pedido. Pero oigan qué es lo que menciona. Y por eso les digo, importante que ustedes comenten para saber cómo está, quiénes están de acuerdo y quiénes están en contra, ¿verdad? Cuando el error está cometido, hay que aceptarlo y mejor seguir adelante y no volverlo a cometer. Pero están cometiendo errores tras errores tras errores. Ya está explicado, dijo, en cinco segundos, un problema de tanta trascendencia con que la vieja clase política destruyó nuestra asamblea legislativa. Hoy no tenemos asamblea legislativa. Desgraciadamente, esta nueva clase política pasó tres años tranquilos. y se conformaron con que únicamente, pues, su papel fue aprobar todas las iniciativas de ley del Ejecutivo y ellos muy poco y se engolosinaron, hay que decirlo, este, combatiendo la corrupción y la impunidad y exhibiendo hasta decir ya no, pues, este, a los sujetos responsables de ese momento. Pero trabajo legislativo no hay. Entonces, y a partir de que eso nos costó 58 millones de dólares anuales para mantener el régimen de excepción, si ese es el precio que estos diputados le pusieron a su cabeza, pues está bueno. Porque cuando la vieja clase política suelta la goto de sangre a golpear a esta nueva clase política, metiéndoles el gol de los 20 mil dólares mensuales, resulta que durante los tres años anteriores había tenido 18 mil dólares mensuales. Nayib ya no necesita el movimiento de nuevas ideas. Porque tiene el respaldo de 2.7 millones de salvadoreños que estamos con él sin necesidad de colores celestes, ni de banderas, ni de denominaciones de nuevas ideas. No, 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 no. Somos el salvador con él, con ese liderazgo. Porque hay que aceptarlo, nos descuidamos. Ya llevamos cinco años de presidencia, más cuatro años de asamblea ley, y no hemos tenido el cuidado de crear nuevos líderes, mucho menos un líder que sustituya al presidente Bukele. Y él se ha consolidado en su liderazgo simple y sencillamente porque cuando está afligido vuelve a quien verdaderamente lo quiere, que es el soberano pueblo salvadoreño, y encuentra el respaldo y nos hemos enfrentado nacional e internacionalmente, precisamente imponiendo nuestras propias decisiones. Bueno, ahí tienen algunas declaraciones que se encuentran brindando a Zahar, ¿verdad? Referente a todo esto, en donde para él, el presidente de la República, Nayib Bukele, no necesita a lo que son los diputados de la bancada Siam, que ya el presidente cuenta con el apoyo del pueblo salvadoreño y que eso es suficiente. Y bueno, y que no dormimos, dice por ahí a Zahar, así es que díganos ustedes qué es lo que piensan de esas declaraciones en las cuales él ha brindado. A las cuales, bueno, creemos que el día de hoy, el presidente de la Asamblea Legislativa en ese en vivo en el cual él va a estar, ¿verdad? Pueda, me imagino que va a hablar referente a muchas declaraciones que han brindado algunos que están en contra y que están diciendo o aseverando cosas que, bueno, no se saben hasta el momento, ¿verdad? Porque estos temas son bastante delicados, que unos están a favor y otros están en contra, pero lo que es el termómetro ciudadano es el que indica cómo está la situación. Por eso les digo en este momento a ustedes, dejen su like y compartan para poder ver qué es lo que ustedes piensan y quiénes están a favor y quiénes están en contra. Ahora quiero también mostrarles por otra parte, dice por ahí Carlos Araujo que la situación no es tanto como lo dice a Zahar, ¿verdad? Sino que el problema no es el sistema, dice por ahí Carlos Araujo, sino que las personas que utilizan el sistema, ese es el problema, dice. Vamos a escuchar y también les pido que dejen sus comentarios para que digan qué es lo que piensan de esas declaraciones. Bueno, él menciona así, el problema no es el sistema ni su diseño, el problema son las personas que lo utilizan, así lo afirma. Bueno, vamos a ver por acá el punto de vista por parte de Carlos Araujo ante esa situación, así es que también suelte la DJ, vamos a escucharlo. El problema no es el sistema, el problema no es el diseño, el problema son las personas que utilizan ese sistema. En el pasado, inclusive los mismos mecanismos electorales diseñados en el sistema como tal han permitido que cuando el ciudadano se desencanta con los gobernantes, a quien le dio su voto, a quien le dio el poder, pues ha tenido mecanismos e instrumentos para corregir esa mala decisión y los ha sacado del poder y le ha dado la oportunidad a otros. O sea, yo creo que el sistema de por sí solo se puede proteger, ¿verdad? Siempre y cuando las condiciones de una vía electoral estén garantizadas. Eso es lo más importante en eso. Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Esas son las declaraciones por parte de Carlos Araujo que dice que el sistema en ningún momento es el problema, ¿verdad? Así como estaba mencionando por ahí Méndez Cesar, que para él sí, el sistema es el problema y que no se ha cambiado, ¿verdad? Muchos mencionan de esa manera. Así como también la abogada de la nación, Tania Pastor, también menciona que hay cosas que no se han cambiado y que se tienen que cambiar para poder desligarse de los corruptos del pasado, ¿verdad? Bueno, así es que ahí están mis amigos ustedes. Déjenme en este momento sus comentarios, díganme qué es lo que piensan. Ustedes son el termómetro ciudadano, así es que vamos a ver los comentarios y vamos a estar ahí pendientes para en un próximo video, bueno, mencionar ahí lo que ustedes han dicho a través de las declaraciones que ha brindado Méndez a Zahar. Bueno, ahí están mis amigos. Gracias por el apoyo. Se les agradece de todo corazón. Y si ustedes gustan de antemano, les digo desde ya que dejen su like y compartan para que podamos llegar a muchas más personas. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Suéltela. Y como dice aquel, ¡salud! ¡Salud! ¡Nos vemos!